En el panorama de la construcción de infraestructuras públicas, la correcta supervisión y residencia de obras son esenciales para asegurar la calidad, la transparencia y la eficiencia en cada proyecto. Este video se enfoca en entender y aplicar los principios fundamentales de la residencia y supervisión de obras públicas, resaltando su importancia en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras que benefician a la sociedad en general. ¿Qué es la residencia y supervisión de obras públicas? La residencia y supervisión de obras públicas son funciones críticas que implican la gestión y control directo de la ejecución de proyectos de construcción financiados con recursos del Estado. La residencia se refiere a la representación del ente público en la obra, garantizando que se cumplan los estándares técnicos, legales y de calidad establecidos. Por otro lado, la supervisión implica la vigilancia continua del progreso de la obra, asegurando el cumplimiento de los plazos, presupuestos y especificaciones técnicas. ¿Qué es una obra pública? Una obra pública se define como cualquier proyecto de construcción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación o habilitación que tenga como objetivo beneficiar al público en general. Estas obras son financiadas con recursos públicos y son ejecutadas por entidades estatales para mejorar la infraestructura y los servicios básicos que la sociedad necesita para su desarrollo. Importancia de la residencia y supervisión en obras públicas. La correcta residencia y supervisión de obras públicas son fundamentales por varias razones. Garantía de calidad. La presencia de residentes y supervisores asegura que las obras se ejecuten conforme a los estándares técnicos y normativos establecidos, garantizando la calidad de las construcciones y la seguridad de los usuarios. Control de costos. La supervisión constante permite identificar y corregir posibles desviaciones en los costos del proyecto, evitando sobrecostos y maximizando el uso eficiente de los recursos públicos. Cumplimiento de plazos. La presencia de un equipo de residencia y supervisión ayuda a mantener el cronograma de la obra, asegurando que se cumplan los plazos establecidos y se entregue la infraestructura en el tiempo previsto. Transparencia y legalidad. La presencia de residentes y supervisores garantiza la transparencia en la ejecución de los proyectos, previniendo actos de corrupción y asegurando el cumplimiento de las normativas legales y administrativas. Desarrollo económico y social. Las obras públicas bien ejecutadas impulsan el desarrollo económico y social de las comunidades al mejorar la infraestructura básica, como carreteras, puentes, escuelas y hospitales, lo que facilita el acceso a servicios y oportunidades para los ciudadanos. Seguridad pública. La adecuada construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas, bajo una supervisión eficiente, contribuye a garantizar la seguridad pública al reducir riesgos de accidentes y mejorar la resiliencia ante desastres naturales. Actores involucrados en la realización de una obra pública. En la realización de una obra pública intervienen varios actores clave. El propietario. Es el ente público o privado que posee la responsabilidad sobre la obra y proporciona los recursos financieros para su ejecución. El supervisor. Es la persona o entidad responsable de vigilar y controlar el desarrollo de la obra, asegurando que se cumplan los requisitos técnicos y normativos establecidos. El ejecutor. También conocido como contratista o constructor. Es la persona física o jurídica encargada de llevar a cabo la ejecución física de la obra, siguiendo las indicaciones del proyecto y las normativas pertinentes. La comunidad, los ciudadanos y comunidades afectadas por la obra también son actores importantes, ya que sus necesidades y opiniones deben ser tenidas en cuenta durante todo el proceso, desde la planificación hasta la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura. En resumen, la residencia y supervisión de obras públicas son funciones críticas que aseguran la calidad, eficiencia, transparencia y seguridad en la ejecución de proyectos de construcción financiados con recursos del Estado. La residencia y supervisión se va a dar en función, básicamente, a nuestras reglamentaciones vigentes, ¿no? Tenemos por ahí de pronto lo que es la resolución de Contraloría, la 195-88, tenemos también nuestra ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Esos son los que nos van a alinear referente a este contexto formal reglamentario de estos profesionales que hacen puestas a labor de residencia y supervisión. Que dicho sea de paso, nuestro decreto supremo 234-2022-F ha modificado, se ha visto modificado justamente en uno de estos profesionales, que es el supervisor e inspector, el cual se les va también a dar ese alcance el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra temática que vamos a abordar el día de hoy, que es referente a la residencia y supervisión o residente y supervisión de obras públicas, indicándoles algunos conceptos, ¿no? Porque esto también es importante dentro de lo que corresponde a estos dos profesionales. Muchas veces los profesionales pues realizan su labor, pero de pronto cuando se les indica sistemas de contratación, formas de ejecución, ¿no? O en general, pues el tema de las obras públicas, hay ciertas confusiones. Entonces vamos por ello a empezar por estos conceptos previos, ¿sí? En cuanto a una obra que es, digamos, ese campo de acción en el cual se van a desarrollar estos dos profesionales, residente y supervisor, indicamos que las obras, según el reglamento de nuestra ley de contrataciones con el Estado, la 30-22-5, que sigue aún vigente, nos indica en su anexo único, anexo de definiciones, que las obras son construcciones, reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles. Y se llama bien inmueble aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, su naturaleza, su forma, correcto, y todo lo que, la tierra y todo lo que se diera y se inmoviliza. Es decir, que no solamente una construcción es tipificada como obra, sino también todo aquello que se está indicando según el reglamento, ¿no? Y es de cualquier proyecto de ingeniería, puede ser una edificación, una obra hidráulica, una obra vial, de pronto perforaciones, ¿no? Entre otros tipos de proyectos que nosotros realizamos. Entonces empezamos entendiendo que eso es una obra, además, una obra en función a este mismo anexo único, nos dice que requieren de ciertas condiciones para que éstas se puedan desarrollar, principalmente. Una de esas es la dirección técnica, justamente a través de estos dos profesionales, residente y supervisor, y ahí vemos la pertinencia, ¿no? De nuestra carrera, haciendo estas labores de residencia y supervisión. Pero además también se necesita de un expediente técnico, se necesita de los recursos para ejecutar las partidas, como es la mano de obra, los materiales y las maquinarias de equipo, ¿correcto? Además, ya mencionándole que es una obra, vamos a ir al contexto de las obras públicas, que es también uno de los, vamos a decir, digamos, lugares donde, o aspectos donde los profesionales se van a desarrollar aún más. De pronto pueden trabajar solamente en obras privadas, empresas privadas, con empresas privadas, pero muchos de ustedes, muchos de los profesionales también, van a desarrollarse justamente o van a ejercer su labor en las obras públicas. Y déjenme decirles, por la experiencia que tengo, que en las obras públicas se tiene que andar con mucho cuidado. Realmente tiene sus complicaciones, sobre todo por el manejo de normas que maneja, sobre todo porque a veces no están bien establecidas, hay diferentes vacíos, de pronto porque también se ve inmersa en la parte de la corrupción y entonces esto se tornó un ambiente bastante peligroso, por decirlo, para nuestra carrera. Sin embargo, seguimos trabajando y eso implica que lo hagamos con mucha responsabilidad y sobre todo siempre teniendo estos alcances de la norma, de los reglamentos, de las directivas. Si no sé algo, averiguo, siempre dejando evidencias de nuestro trabajo, siempre haciendo las consultas e involucrando a las áreas que sean o que correspondan. Las obras públicas realmente hoy en día se tienen que dar con mucho cuidado. Cualquier cosita ya se están aperturando procesos, ya nos están vinculando con algún delito y eso realmente es complicado. Seas o no seas, a veces, digamos, el responsable ya te vinculen y eso ya es, la verdad, es un fastidio para nosotros como profesionales. Es invertir tiempo, dinero, tal vez algo que lo dicen, pero no tiene cabeza ni pie, no sé por qué, no, pero es parte de estas actividades que nosotros realizamos en el sector público. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.p para acceder al curso completo más material y certificado con código QR.